¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues antes de empezar los invito a que revisen, allá abajo está el link para su página de Facebook Pónganse en contactos con ellos para conseguir cualquier figura que ustedes quieran Ya sea Figma, SH Figuarts, Mafex, Mesco, incluso sin licencia ellos las consiguen Y marcas como esta de la que vamos a estar hablando Pero bueno, aquí tenemos la caja Pueden ver que viene muy bien empaquetado así que vamos a proceder a abrirlo Y bueno pues aquí tenemos ahora sí la caja abierta Vamos a pasar a sacar todas las cosas En primer lugar tenemos los regalos que ellos nos mandan con cada compra En esta ocasión son unas bases tipo Tamashi Y unas botellitas a escala de Jack Daniels y Corona Extra Que si toman fotografías de figuras pues les van a servir mucho Entonces ahí está una base Acá tenemos la otra De que son dos figuras Completamente gratis Recuerden que estas son de regalo Y en primer lugar vamos a sacar esta Como pueden ver mandan todo muy bien protegido De eso no se preocupen Ya la paquetería tendría que ser muy bestia Para dañar una figura de estas Aquí está la primera Pueden ver que es una caja café Así que vamos a sacarla porque no venimos a ver Cajas cafés A este canal Venimos a ver las figuras Como les comento son las nuevas de Metal Slug Doble X Que son los personajes de Ralph y Clark Que como ya sabrán Las figuras pasadas La de Marco y Tarna Fueron muy buenas figuras Entonces No veo porque estas no lo serían Esperemos que si lo sean Pero bueno Aquí está la primera Que sería Ralph Ralph Jones Vamos a poner de este lado Como siempre la caja es súper hermosa Ellos tienen el par Si no recuerdo mal Están manejando el par En 5 mil pesos Para que vayan a preguntar Si todavía tienen Espero todavía tengan Para que todos los que están viendo este video Pues alcancen las suyas Y si no Para que estén al pendiente Probablemente manejen bajo pedido De eso si no se preocupen Pero también para que estén al pendiente De futuras preventas Que no se les vayan a pasar Como les comento Es una tienda muy buena Son muy confiables Todos son muy buena onda La verdad Así que Acá está Clark Clark Steel Se llama De hecho también con ellos Compré la de Marco Entonces No es la primera vez Que compro esta línea con ellos Como les comento Son de las pocas tiendas Que la manejan Sobre todo No he visto muchos Que manejen La línea de Tonshi Studios De Metal Slug Pero bueno Esto fue lo que llegó En el unboxing de hoy Así que Déjenme en los comentarios Cual quieren que revisemos primero Lo dejo A su criterio Para que estén pendientes De las revisiones No olviden Darse una vuelta Con Smash Toy Store Yo no tengo más Que palabras de agradecimiento Por mandarme estas figuras Para que Ustedes puedan verlas Y Convencerse de comprarlas Con ellos Entonces Aprovechen Recuerden Que con cada compra Tenemos Nuestras bases de regalo Que Siempre son necesarias Las bases Nunca son suficientes Así que ya saben Los esperen en los comentarios En la descripción Está el link De su página de Facebook Para que vayan a verlos Díganles que yo los mandé Díganles que yo los mandé Para que vean Que hacemos buena publicidad Pero bueno ya Me despido Ojalá les haya gustado el video No olviden dejarme su like Suscríbanse Si no lo han hecho Son más que bienvenidos Todavía tenemos Mucho contenido Por revisar Así que estén pendiente A esta y todas mis redes sociales Recuerden que estoy en Facebook TikTok Instagram Donde subo Reels Entre otras cosas Y nos vemos En las revisiones De cada uno Recuerden dejarme en los comentarios Cual les gustó Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima